Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de retos de la unidad 1. Esta primera unidad se llama Robotique y en ella planteamos el primer reto en el que te proponemos que diseñes un robot que irás mejorando a medida que superes los retos que hemos preparado para ti a lo largo de todo el MOOC. Esta primera semana comenzamos con un diseño sencillo pero todo un desafío, crear un robot con personalidad propia. Mira los retos que te proponemos en cada caso en el apartado correspondiente de la plataforma y elige el que creas más adecuado para ti y tu aula, seleccionando el nivel que consideres que mejor te encaja para llevarlo a cabo en cada momento. Se trata de cuatro niveles distintos para un mismo reto y tú decides cuál es el tuyo. Además tendrás dos foros distintos en los que poder plantear tus dudas o hacer propuestas de mejora a los proyectos de los demás. Comprobarás las ventajas del trabajo en equipo dentro de la comunidad MOOCBOT. Así que empezamos.